Sancocho La gente de San Pedro Cholula Somos y seremos Conocidos en diferentes barrios Diecinueve internacionales Cantos de la noche siempre conocidos Con los mejores sonidos Laser Boy, Vacinación, Terremoto Titanic, Axis, Relegado 312, Sonido Dito Sonido Queen, NDS Pulis de la de San Concho Y ahora con Sonido Samurai 100% de los cantos Y toda la dinastía Cuba Adictos a Fernando Vamos a comenzar de esta forma Y viene el primer tema Para ganar motores Invitamos a que vengan O sea esa pizza A disfrutarnos este martes Subtitulado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Samurái de corazón! ¡El increíble despernido samurai! ¡Niño es Marcelo! ¡Adiós, ganóqué con el amanecer! ¡Adiós, ganóqué con el amanecer! ¡Eso, se llama la cuna al amanecer! ¡El increíble despernido samurai! ¡Eso, ganó меня! ¡Ya seuta! Y Miguel Martínez, el más sabroso, es hombre rollo Amigos Uno de los tres más bonitos del compás De Miguel Martínez, sus éxitos Gracias por ver el video